Música 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 Amigos de Mochileando Ando, pues ahora me encuentro en el centro de Peña de Bernal, de San Sebastián de Bernal, más bien como se le conoce a este pueblo. Y bueno, lo que pueden ver atrás de mí, pues es la parroquia de San Sebastián, justamente. Así es que bueno, pues los invito a que vengan aquí a conocer este lugar tan pintoresco, tan bonito, que se llama Peña de Bernal. Y bueno, después de haber pasado por la iglesia, pues ahora nos corresponde ir justamente a la Peña de Bernal para subirnos hasta la cima. Miren, hasta allá, lo más alto, hasta acá. Amigos de Mochileando Ando, pues ya estoy aquí justo en el pie de la Peña de Bernal. Quiero decirles que vamos a empezar el ascenso hacia la punta de la Peña. Esperemos lograrlo, si no, hasta donde se pueda. Pero este es el camino por el que vamos a ir poco a poco subiendo. Quiero decirles que no les cobran un solo centavo. Así que pueden venir, divertirse, pasársela rico, siempre con precaución, obviamente. Pues aquí vamos comenzando el ascenso. Como pueden ver, bueno, pues esta parte por lo menos está bastante complicada. Pues aquí vamos ya por el camino, estoy viendo poco a poco, con un montón de rocas enormes que hay aquí. Amigos de Mochileando Ando, pues bueno, después de caminar casi durante una hora en subida entre piedras, pero por fin logramos llegar aquí al mirador de la Peña de Bernal, que la verdad es que está padrísimo, está muy muy bonito. Desde aquí nos despedimos, esperemos que les haya gustado y les dejamos con estas imágenes de este lugar impresionante que se llama Peña de Bernal y esto se llama Mochileando Ando y mi nombre es Jorge Carvajal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!